A continuación un vídeo de la entrega 3 relativa al flujo circular de la renta de la asignatura de economía de primer curso del IED. Una vez un pequeño pueblo que estaba formado por cinco familias. Cada una de estas familias tenía un negocio diferente. Una familia tenía una tienda de comestibles, otra una pequeña granja, otra una panadería, otra una fábrica de ropa y otra ofrecía servicios de fontanería. Cada una de estas familias tenía diferentes necesidades y deseos y también ofrecían diferentes productos y servicios a la comunidad. Por ejemplo la familia de la granja ofrecía frutas y verduras frescas mientras que la panadería ofrecía pan recién horneado. Cuando la familia de la tienda de comestibles necesitaba frutas y verduras para vender en su tienda recurría a la familia de la granja para conseguir lo que necesitaba. La familia de la granja a su vez necesitaba pan y otros productos de la panadería por lo que hacía una visita a esta familia para conseguirlos. La familia de la tienda de comestibles también necesitaba ropa para ellos y sus hijos y acudía a la pequeña fábrica de ropa para conseguirlos. Además el gobierno de la comunidad regulaba el flujo circular de la renta a través de impuestos y transferencias. Cuando las empresas vendían sus productos y recibían ingresos el gobierno recaudaba una parte de los mismos a través de impuestos. Luego el gobierno utilizaba los ingresos de los impuestos para proporcionar servicios públicos como calles y parques y también para distribuir transferencias a las familias con menos recursos. De esta manera el flujo circular de la renta a la comunidad se mantenía equilibrado y estable. Las empresas también desempeñaban un papel importante en el flujo circular de la renta. Al ofrecer productos y servicios a la comunidad generaban rentas y empleos para las personas de la misma. La familia que ofrecía servicios de fontanería, por ejemplo, contrataba a personas de la comunidad para que trabajasen con ellos y ganaran salarios. También generaban beneficios y dividendos para sus propietarios, lo que aumentaba las rentas en la comunidad. En resumen, este pequeño pueblo dependía del flujo circular de la renta para mantener su economía en marcha. Las familias proporcionaban productos y servicios a la comunidad, el gobierno regulaba el flujo del dinero a través de impuestos y transferencias y las empresas generaban rentas y empleos para las personas de la misma. Espero que esta historia ampliada sea de utilidad a la hora de entender el flujo circular de la renta en una economía local.